¡Suscríbete al canal! Todo en el servidor avanzado, todo lo que se viene en la próxima actualización Lo único que nos faltaría sería la habilidad de Hayato Renacido ¿Cuál es su habilidad? Arte de espadas, reduce el daño frontal ¿Qué quiere decir? Que cuando tomamos daño frontal, reduce el daño Vale, pongámonos serios Aquí ya desbloqueamos a Hayato Renacido Bueno, estas fueron las misiones para desbloquear Parece muy fácil, ¿no? No lo sé, tú dime Y ya saben, ¿no? Para mejorar la habilidad necesitamos estas piedras que solamente vienen en base elite La verdad, las cosas como son Y aquí tenemos una pequeña historia de Hayato Mira, aquí podemos ver que se entrenaba duro, ¿no? Duro con la espada Y aquí podemos ver la parte donde se lastimó el brazo Y tuvieron que... Y aquí tenemos la historia donde se convierte en un Hayato muy rebelde Aquí es donde estaban peleando Mmm, interesante Su habilidad, chicos Dice Arte con espadas Reduce el daño frontal en 35% por 6 segundos Enfriamiento 50 segundos Disparar Interrumpe esta habilidad Bueno, lograron entender un poco, ¿no? Recordando que este es el nivel 1 Pero el nivel 2, como pueden ver, ya reduce un 40% Y el nivel 3 supongo que debe ser un poco más, ¿eh? Bueno, vamos a poner en práctica ¡Wow! ¿Vieron eso, chicos? ¿Vieron eso? Prácticamente funciona como un escudo, ¿vale? Vieron que en su pecho se forma como... No sé qué, un efecto Así que eso quiere decir que solamente protege el daño frontal, ¿vale? Mmm, no me quedó muy claro A ver, vamos a ver Imagínate que estás batallando Y quieres hacer el movimiento del cangurú de Himalaya Bueno, depende cómo lo usemos Porque ya vieron, ¿no? Cuando activamos la habilidad Y si queremos disparar Se desactiva totalmente Bueno, más o menos ya entendimos esta habilidad Así que déjenme en los comentarios ¿Qué les pareció? Bueno, chicos, este es el último video Que les voy a traer en el servidor avanzado Recuerden que todo lo que vimos Se viene en la próxima actualización Así que vamos a intentar usar esta habilidad De la forma correcta Vale, vamos a ver A ver, ¿dónde están los tipos? ¿Dónde están? ¿Pero qué? Oigan, no es hora de enamorar Ok, esos tipos no sé qué estaban haciendo, ¿eh? Vale, creo que ahora podemos aprovechar esta habilidad A ver ¿Vieron eso? No me hicieron mucho daño, ¿eh? Calmao pescado Caramba, no es para tanto ¡Oh, no, no, no! ¡No, no! ¡Me van a acabar! ¡Acelera, John, acelera! ¡Oiga! Calmao pescado Solo era una prueba Caramba, es que abusivo ¡Qué malvado! Y todavía me remata Miren nada más Ya verá, ya verá Este de sombrerito ya verá Por ser tan malvado Ok, ¿pero qué está haciendo mi compañero? ¡Ey, tú, compañero! Vale, chicos Miren el mapa El nuevo mapa de Bermuda 2.0 ¡Ay, no sé! No sé qué pasó ahí, ¿eh? No sé qué pasó Segunda ronda A ver, vamos a ver Para qué nos alcanza nuestro dinerín Para casi nada, ¿eh? Para casi nada Así que voy a comprar La águila Ok, también voy a comprar algunas paredes ¿Ya vieron ese kit que te autorevive? Es que es una locura Si es que lo agregan en clasificatoria Esto se va a descontrolar, ¿eh? No con eso La verdad Que solo queda esperar Pero ya les mostré un poco Todo lo que se viene Y la verdad me gustó mucho Déjenme en los comentarios Qué es lo que más te gustó Así que vamos a subir aquí encima Donde tenemos más visión Y siempre sube alguien, ¿eh? Ahí está Tomó la famosa Creo que era el del sombrerito, ¿no? Aquel malvado ¿O no? No lo sé A ver si sube alguien más Ok, a ver Vamos a seguir A ver Creo que era el sombrerito Sí Opa, espérate Espérate Me llevo esto La nueva arma O no, no Le están castigando a mi compañero Espérate que el papillón ya viene ¿Dónde están, eh? ¿Dónde están? Ajá, ahí está Ok, vamos a apoyarlo un poco Caramba, lo tumbaron Toma, buenísima Ahí está el otro Buenísima estrategia que usamos Estilo hombre araña Vale, la única desventaja De la habilidad de Hayato Renacido Es que cuando activamos la habilidad Si es que disparamos Se desaparece inmediatamente O sea, ya no funciona Pero está bien, ¿no? Porque imagínate que actives la habilidad Y puedas disparar al mismo tiempo Es que sería muy robado, eh Sería una locura Así que vamos que vamos Vamos a jugar normal Y usar correctamente esta habilidad Bueno, va a tardar un poco, eh Tarda como 50 segundos Para recargar Así que vamos por la primera víctima Ok, ya lo acabaron a uno Creo que está por aquí Ahí está Tomó la famosa Esta armita también es una locura, chicos Es un arma AR Pero se puede usar tranquilamente De medio alcance Porque parece muy preciso, eh Creo que anda por aquí uno, eh Ahí está Tomó la famosa Buenísima ¿Vieron eso, no? Ok Vamos a ayudarlo como siempre El papillón salvando vidas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Calma, calma Compañero, calma Vale, solamente sobra uno, eh ¿Dónde está? Ah, ahí está Toma Ah, la horizontalina Solamente se puede comprar una vez, eh No podemos equipar dos Porque sería una locura La verdad Vámonos Este lugar me encanta, chicos No lo sé por qué Pero vamos a ver Vamos a intentar usar la habilidad A ver Ahí está A ver, vamos a usar Vamos, apúntele bien Oh, no Es botsito Desperdicié mi habilidad en vano Toma Vamos Opa Alguien tiene la malvada Cuidado, cuidado A ver, no quiere sacar su cabecita ese tipo, eh Cúrate, John Que alguien tiene la malvada Opa, aquí hay uno Dale, John Guau ¿Vieron eso? ¿Vieron? Esta arma es buenísima, eh Así que vamos a luchar estilo chimpancé descontrolado Vamos con todo ¿Dónde están, eh? ¿Dónde están los tipos? Ok Ganamos victoria ¿Qué les parece este lugar, chicos? Se ve genial, eh Opa Buenísima, buenísima Ok, aquí creo que hay uno más Toma 150 Saramas Me la robó Eso no vale Vale, esta partida creo que ya la ganamos, eh Ya la ganamos Bueno, chicos La habilidad de Hayato Renacido Está buena, eh Recuerden que está en nivel 1 justo ahora Pero si lo mejoráramos más Sería una locura, eh Sería una locura Así que déjenme en los comentarios ¿Qué les pareció la habilidad de Hayato Renacido? Y bueno, chicos Es el último video en el servidor avanzado Ya mañana continuamos en el servidor normal Haciendo nuestros videitos como siempre Y como siempre, gracias por estar aquí Gracias por el apoyo Los quiero mucho Diviértanse siempre Chao Fui Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video